Estamos con los muchachos presentando los proyectos que ellos trabajaron durante todo el semestre. El propósito que tiene esta feria es mostrar la destreza y las habilidades que tienen nuestros alumnos del Politécnico Gran Colombiano hacia toda la comunidad. Estos proyectos nos ayudan mucho para abrir la mente un poco más a la investigación, para ver, por ejemplo, desde la materia de sistemas digitales, en qué utilidades de la vida real podemos usar lo que estamos aprendiendo. Nosotros hicimos el proyecto en la materia de circuitos electrónicos 2. Nuestro proyecto fue un mezclador de audio con amplificadores operacionales. Fue básicamente un proceso de consulta, de indagación, reforzamiento de conceptos, búsqueda de recursos, pruebas. Esta feria me ha dado mucho de qué pensar, dado que ha enriquecido mis conocimientos sobre el ámbito de las telecomunicaciones. Yo, como ingeniero en telecomunicaciones, he podido ver que el aporte que me han hecho es bastante grande. He podido crear proyectos que son bastante complejos y que pueden ayudar a sistemas de nuevo milenio, que pueden básicamente enriquecer una nueva generación de personas.